Muy buenas tardes, los saludos amigos Chuyin Ahora nada más lo que quiero es presentarles La colección Chuyin De reciclaje Reciclaje de colección de Chuyin Miren nada más ¿Se acuerdan de la fresa? Miren nada más Como usted la puede lucir El capullo de rosa Un jarrón que no presenté Como lo hice Pero miren este jarrón como está bonito Miren nada más Miren la piña Esta nada más es una idea Para que usted vea De que usted puede ayudar O a contribuir a que no haya contaminación Haciendo algún diseño De alguna Usando una llanta Para hacer algún diseño Para embellecer su hogar Y así evitar De que estas llantas Anden rodando Por donde quiera Bueno de que van a rodar Van a rodar Pero cuando están buenas En un carro ¿Verdad? Lógico Pero cuando ya no Cuando ya son inservibles A usted Usted pasa por las carreteras O pasa por algunas colonias O pasa por algunas colonias Y están por ahí tiradas Lo que están haciendo Nada más únicamente Es Haciéndose que se Haciendo que se vea feo el lugar Haciendo de que haya Zancudos O moscos Y estos Contraen enfermedades De las cuales A veces son mortales Por eso Es mejor ¿Verdad? Usar un poquito La imaginación Y si Y ver el canal De Chuyin U otros canales Porque no nada más Yo hago esta clase De De diseños Hay muchas personas Que tienen mucha imaginación Y hacen Diferentes diseños Con llantas Para así evitar La contaminación Aquí nada más Les presento yo En este canal de Chuyin La colección De reciclado Chuyin Espero que les guste Espero que ustedes puedan Copiar Algunos de estos De estos modelitos Y con mucho gusto Si ustedes Me escriben Mándeme Preguntas Y yo les puedo Decir ¿Verdad? Como usted Lo puede hacer Para que usted Pueda sacar provecho Yo nada más Les hice Les pasé este video De lo que ya hice Anteriormente Porque no tengo Suficientes llantas Para hacer Estos diseños Se pueden hacer Con otras llantas Diferentes ¿Verdad? Pero en este caso Les estoy presentando Ya lo que hice Para que ustedes puedan Ver que si se puede Miren una cosa Si yo pude Ustedes también Van a poder Porque ustedes Tienen imaginación Ustedes Son muy inteligentes Lo único Que hay que hacer Es Esforzarnos Y Hacerlo Para que nosotros Podamos demostrar Que si podemos hacerlo Hágalo Hágalo Y va a ver Que no se va a arrepentir Y va a sentir La satisfacción De usted Poder hacer Un modelito Como estos O mejores Que estos Y usted va a poderlo Lucir en su casa Ya sea para usted Ya sea para venderlos O para regalarlos Pero el propósito Es Reciclar Bueno Los saludos Amigos Chuyin Espero que les haya gustado Este video Compártanlo Pónganle me gustó Y si tiene algún comentario O quiere saber Más detalles De como se hizo Háganmelo saber Yo con mucho gusto Les voy a dar la respuesta Y ayudarles Para que ustedes puedan hacerlo Los saludos Amigos Chuyin Y recuerde Que les da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin Chuyin Fue